Bueno, como siempre, los invito a este fin de semana para que nos acompañen en Es Noticia Centroamérica. Sin duda, Nicaragua, que ha estado en el ojo de la noticia en estos últimos días, también será noticia aquí en Es Noticia Centroamérica este sábado. Y domingo, ¿por dónde? Por aquí, por su cadena centroamericana de noticias.